Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. MIG inicia plan piloto de entregas de estufas y tanques de gas a familias vulnerables de la provincia Santiago Rodríguez. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES inició con éxito el plan piloto de entregas de 100 estufas y 100 tanques de gas a familias de la provincia Santiago Rodríguez, un proyecto de la gestión del presidente Luis Abinader. La entrega estuvo encabezada por el ministro del MIP, Víctor Bisonó, y se hizo con el propósito de cambiar la vida significativamente de las amas de casa de las zonas rurales que pasarán de cocinar a leña o carbón a tener estufas dignas. Durante la entrega, el ministro subrayó que la gestión del presidente Luis Abinader sea comprometido en cumplir las principales demandas, como es sustituir la leña o carbón por el uso del GLP en familias más desprotegidas de dicha zona. Aquí no hay bandería política, aquí no hay favoritismo, aquí no hay simpatía, aquí lo que hay es un compromiso con el pueblo, como nos da el ejemplo el presidente Abinader, para darle la mano, para que sean más llevaderas las necesidades que pueda presentar en la sociedad dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!